Siempre he sido una persona con una personalidad muy explosiva, hablo cosas de doble sentido, hago reír a la gente, me encanta mostrar muchas cosas de mi personalidad. Entonces cuando llegué a Telemedellín, llegué muy cabizbaja porque como era mi primera experiencia para trabajar formalmente dentro de un canal, creía que iba a estar con personas muy serias, presentadores de pronto que no querían interactuar con personas como yo. Entonces era muy tímida al principio, pero poco a poco me he dado cuenta que también aquí hay personas con mi personalidad con las cuales he podido penetrar muy bien a la hora de conversar, son personas que han querido conocerme, que han querido saber de mi vida y pues yo estoy muy abierta a contar muchas cosas de mi intimidad, pero también de lo que yo he podido reflejar a las personas como ser humano y les ha gustado, tengo muy buena conexión con ellos y pues realmente todo el tiempo es un clima laboral muy bueno porque nos reímos, todo el tiempo estoy tirando chistes de doble sentido y mejor dicho, la verdad he tenido muy buena conexión con las personas o con la familia de Telemedellín.